Buenas tardes. Bueno, nosotros estamos aquí en la actividad, primera jornada musical e históricas, realizada por el Conservatorio, y bueno, nosotros también gestionamos algunos grupos que asistieran. Nosotros hacemos recreación histórica, somos el único grupo de Viña del Mar que hace esta actividad, relacionada con el mundo medieval. Recreamos la época de los vikingos, y aquí podemos ver los cascos, ¿cierto?, de la época, cascos que no tienen cachos, ¿cierto?, que son cascos históricos, realizados de forma histórica. Podemos ver las cotas de maya, las espadas, ¿cierto?, espadas que sirven para la grima medieval, para el combate vikingo. Ya, tenemos aquí también literatura, ¿cierto?, nos regimos mucho, pero sirve para poder expresar el pensamiento y el conocimiento por la historia. Bueno, y junto con esto también queremos agradecer de forma muy especial al Museo Funk, por habernos prestado este cuerno, ¿ya?, que sirve para poder beber, ¿ya? Y quiero ser bien franco en un tema relacionado con el cuerno. El que los cascos vikingos tuvieran cuernos en la cabeza es solamente un mito, ¿ya? Es un mito que se dio a través de la historia, pero que no tiene ningún valor y asidero en la historia. Y este cuerno lo usaban para beber, ¿ya? Y por eso queremos agradecer al Museo que fue una atracción el día de hoy este cuerno. Llamó a mucha gente que se acercó a preguntar sobre él. Y gracias por, gracias por prestar, ¿no?, este, este hermoso instrumento medieval.